Hola, te saludamos a María Trujillo Toncel, bienvenidos a nuestra nueva temporada 2021 de Recorridos Audiovisuales Vive la Historia, conéctate con tu patrimonio, una iniciativa del museo que busca fortalecer su programa bandera, las visitas guiadas a nuestras colecciones. La historia, el arte y la soberancia que rodea la naturaleza del Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo Quinta de San Pedro Alejandrino, hacen posible que esto sea uno de los tesoros más preciados de nuestra región y del país. Seguimos acompañando a los estudiantes y docentes en su proceso de aprendizaje desde la virtualidad con nuestra herramienta El Museo Desde Casa y el video de la semana, que estaremos publicando cada 15 días en nuestro canal de YouTube. En la programación de esta temporada abordaremos temáticas como Generalidades de Santa Marta en 1830, Sala Bolivariana de la Quinta de San Pedro Alejandrino, Vida y Obra de Joaquín de Mier y Alejandro Próspero Reverán, Análisis de la Última Proclama y Testamento de Bolívar dentro del contenido histórico. En el componente ambiental nos acercaremos a especies como el caracolí, las cactáceas, insectos y reptiles presentes en la colección viva del Jardín Botánico Quinta de San Pedro Alejandrino. Con relación a la temática de arte conoceremos de técnicas tan importantes y milenarias como la acuarela, la escultura y un poco más contemporáneas la fotografía y el ensamblaje. Empezamos a descubrir la Santa Marta de 1830, año de la llegada de nuestro libertador a la ciudad más antigua de Colombia. Cómo estaban conformadas, cuáles eran sus límites, cómo eran sus calles o de qué dependía su economía. Ven y descubramos nuestro patrimonio. Haremos un recorrido por la ciudad descubierta por el hidalgo Don Rodrigo de Bastidas un 29 de julio de 1525. Les hablaré de la Santa Marta de 1830, cuyos apelativos como la Perla de América o la ciudad más antigua de Colombia, título este último que se repite constantemente, pero muy pocos logran ver en ese transcurso del tiempo el desarrollo de una verdadera ciudad. La conformación de la ciudad presentaba un trazado pequeño, historiadores mencionan que solo contaban con algunas casas y la construcción de la iglesia Nuestra Señora de la Merced. Apuntes históricos afirman que debieron de pasar siglos para que avanzáramos unas calles lejos del mar. Un ejemplo claro es analizar la llegada del libertador a la ciudad de Santa Marta y posterior traslado a la Quinta de San Pedro Alejandrino, diligencia que llevó horas en realizarse a causa de la realidad samaria de ese entonces, es decir, el tránsito de los coches de la época circulaban por caminos de herradura. Solo analizar el hecho que construyeron la Catedral Basílica Menor de Santa Marta sobre la Carrera Quinta en aras de mantenerla lejos del mar nos hace caer en cuenta que tan extensa era la ciudad en aquel entonces. Más adelante, con la llegada de ferrocarriles y el uso del tren como medio de transporte, notamos como la vía férrea fue construida en un sector que no atravesase la ciudad. De ahí que a finales del siglo XIX la hoy Correra IX, avenida del ferrocarril, era considerada como uno de los límites de la ciudad. Estos ejemplos demuestran cómo la ciudad en términos de extensión era bastante pequeña. Además del lento crecimiento que presentó a causa de los ataques de piratas y corsarios y el sinfín de incidentes que representaron la renuncia de muchos hombres de negocios a instalarse en la ciudad. Observamos que para 1830, año de la llegada del libertador, Santa Marta ha estado viviendo un momento difícil en materia económica, pero que sería solventado más adelante gracias al apoyo de grandes empresarios como Don Joaquín de Mier y Benítez y su hijo Manuel Julián de Mier, propietarios de la hacienda Quinta de San Pedro Alejandrino y a quienes dedicaremos un próximo recorrido virtual. Recuerda que deseamos inspirar y compartir nuestros conocimientos a través de nuestros recorridos virtuales. Vive la historia, conéctate con tu patrimonio. Integra la programación del Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo, proyecto 2021 apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural y el Ministerio de Cultura, la Gobernación del Magdalena y la Alcaldía Distrital de Santa Marta. Si te gustó este video no olvides darnos un like y seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram, nuestro canal de YouTube y nuestro sitio web www.museobolivariano.rg.com. Recuerda que estamos descubriendo nuestro patrimonio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!